No hay profundidad en las letras, pero yo sigo manteniendo mi estilo a contraviento y marea, o sea, yo soy de una manera, o sea, y entonces nunca podría, digamos, imaginar a James Taylor o a algún grande así, que por más que ahora hay otras cosas, cambie su estilo, ¿no? O sea, yo sigo hablando de cosas profundas y hay temas bien pesados como uno que se llama Sin Niñez, que yo he hablado de los chicos. En fin, hay cosas profundas. Las letras, incluso las de amor, son profundas. Entonces, todo lo que me parece que es la misión del tipo que canta o de un cantautor es, digamos, primero mostrar la realidad, lo que estás viviendo, ¿entendés? Y a veces a la gente eso no le gusta, entonces mira para otro lado. O sea, cuando vos intentás mostrar lo que pasa, la gente dice, no, la música es para divertirme, o sea, no quiero. En cambio, yo soy como una especie de juglar, que cuento cosas. Ese fue mi estilo siempre. Digamos, a ver, ahora se hacen productos momentáneos, no artistas, no se busca artistas, para parecer. Claro, sí. Sí, además se busca pegar con algo pegadizo y el éxito fácil, digamos. Porque se sabe que la gente digiere más lo comercial. Entonces, el asunto de la canción artesanal de los 80, de los 70, 80, eso se perdió mucho. Pero yo siento, digamos, que tengo que seguir mi camino y no puedo, no me puedo poner a hacer reggaetón o bailanta. No, 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 eso está claro, sí, sí. No quiero adaptar a los tiempos, ¿entendés? Los tiempos los pone uno. Los creadores somos los que dictamos las cosas, ¿entendés? O sea, los creadores somos los que tenemos que dar las pautas. Claro. Por eso, creo que yo estoy feliz así, de esta manera, y bueno, y con esperanza de que podamos pronto editar un nuevo disco. Yo estoy grabando siempre nuevas cosas, así que es una máquina que no para, ¿entendés? O sea, eso no para nada. Ah, bien. Eso es bueno. ¿Podrías interpretar alguna canción ahí con la guitarra cerca, tienes para hacer? Sí. Estamos ahí charlando con Marcelo San Juan, que ahora vamos, nos va a contar sobre el streaming. Ahora con guitarra. Con guitarra. Ahora un fragmentito de una canción, de otra realidad, por ejemplo. En la frontera del miedo, implorando que te olvide matar, la peste sin final, los días se deslizan, del encierro a la ansiedad, encarceló la esperanza. Y a pesar de arrebatarnos la ilusión, el aire se limpió. Tal vez haya una canción, tal vez haya una tegua, milagrosa, otra realidad. Después del dolor, pintemos los sueños para continuar. Nos quedará. Nos quedará el amor, otra realidad. Brillará un sol, pasar esta prueba, nos hará mejor recuperar las calles. Los abrazos. Es hora de sembrar. Un corazón, otra realidad. Un corazón, otra realidad. Después del dolor, pintemos los sueños para continuar. Nos quedará el amor, nos quedará el amor, otra realidad. Un corazón, otra realidad. Brillará otro sol, pasar esta prueba, nos hará mejor recuperar las calles. Los abrazos. Los abrazos. Los abrazos. Es hora de sembrar. Un corazón. Y regresar. Regresar. Muy bien. A ver. Está buena, pero está buena, está buena. A ver, Marcelo, compartiste escenarios con destacadas figuras del mundo de la música. Entre ellos, bueno, Marcés Sosa, con Rodolfo Medero, con Rubén Rada, por nombrar algunos. Un acto constante. Rubén Rada, Javier Malosetti, mucha gente. Bueno, Luis Salinas también. Luis Salinas también. A ver, ¿qué te aportaron el compartir escenario con esta gente? Y aportaron, sí, son momentos muy increíbles, ¿no? O sea, compartir con gente de tanto talento. Le mando un pedacito de una canción mía. Ya. A ver. Que creo que la conocen por allá también. No sabes lo que es tener un amigo que déjame las divas por vos. Llegará cuando te creas vencido y será un alivio a tu honor. Amigo de tantas noches, de mil palabras, sin un reproche de una mirada que va diciendo, No sabes lo que es tener un amigo que fue un éxito. Aquí en España. Sí, en muchos países también. Estaba recién preguntando lo que es compartir escenario, pero en el caso de Marcela de Sosa, ¿qué transmite esa mujer en escenario? Marcela de Sosa fue... Yo venía del festival de la OTI, que ahora ya no se hace más. Fui finalista del festival de la OTI en Valencia. Entonces yo estaba en Valencia en un teatro muy lindo. Es donde fui la última noche del festival. Y al pasar por Madrid me encontré con Mercedes Sosa, que estaba haciendo un show en un teatro. Y ella, muy gentilmente, me invitó a cantar una canción que fue maravilloso. Después seguimos en su casa y, en fin, se creó un momento muy lindo, muy agradable. Ella es muy solidaria. O sea, siempre que veía un cantante así por el mundo, lo invitaba a cantar. Así que fui uno de los afortunados. Y bueno, te decía una canción... No sé si puedo tocar otro tema. Sí, sí, sí. Dale, dale. Esta me la iba a grabar Mercedes Sosa, pero quedó ahí como pendiente. Al amanecer salen los chicos sin niñez. Desde las villas de sufrir y las veredas de la rama. No sé si está. Ahí la va a grabar, bandeadas de la rama. A robar, volacionar, al amanecer. Salen los chicos a pedir, a trabajar de lo peor. por una chance de vivir un día más, pero vivir es un deseo. Con esas manos que te dejaron en una punta de la mesa, una estampita de la Virgen, un alirome que no escribe, es esa sombra de rodillas, esa pomada que te ilustra, esa moneda que te limpia y el paradiso sin la culpa. Son como espejos y preguntas, que nadie mira y nadie escucha. Duele un poco cada día, pero enseguida se te olvida. Y la verdad, que no te entiendo, no sé por qué, pudiste ser uno de ellos, podrían ser tus hijos. ¿En qué momento surgió esa canción? Bueno, esto lo grabé con un poeta muy impresionante, que ya no está con nosotros, que se llama Francisco Bagalá. Él hizo conmigo 40 canciones de mi repertorio. Entre ellas, El hombre del espejo, que es una de las primeras que hicimos, y donde yo edité un libro, donde están los poemas y las canciones con él. Esto fue hecho por los años 84, y la canción está sin niñez, y un poco después, un poco después, en el 88, por ahí. Pero recién la grabé, es el último disco, que se llama Parecido a la Felicidad. Parecido a la Felicidad. Sí, es el último disco. El último disco, pero bueno, aparte del último disco, está la excusa del sábado 3 de octubre de disfrutar de tu música. A ver, contame un poquito de... Les voy a pasar el chivo. Los esperamos el sábado 3 de octubre a las 20 horas de Argentina. En Europa es un año tarde, pero te tomas una cerveza y esperás un poquito, y a la una de la mañana lo podés esperar. ¿Ves? A ver, Marcelo, decimos los horarios, que serían 18 horas en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México. 19 horas en Venezuela, Bolivia, Estados Unidos, el Este, Cuba y Puerto Rico. Las 20 horas, que es Argentina. En Brasil, en Chile y en Uruguay. Y el domingo 4, que sería a la una de la mañana aquí, en España. En la madrugada en España. En España y en varios países de Europa, sí, sí. En Europa, ¿no? En Europa en general. Y bueno, ¿cómo es el tema de las ventas de entradas? Las ventas de entradas, creo que están agotadas. No, no. No están agotadas, pero yo creo que la gente, quiero decirles que se apuren y saquen las entradas. Porque van a ver un show que va a ser muy lindo, con músicos muy talentosos, y vale la pena no perderse. ¿Quiénes te van a acompañar? Leandro Marquesano en piano, José Luis Colzani en batería, y Fernando Vázquez en bajo. Y yo, por supuesto, en guitarra. En guitarra y vos. ¿Es a través de Tiquetec, puede ser? ¿Tiquetec o Tiquehoy? La gente tiene que conseguir sus entradas en Tiquetec. Es muy fácil. Les dan un código. A veces hay que explicar un poco, porque hay mucha gente que no saca la entrada porque no entiende bien de qué se trata la cosa. Creo que los hostes están mucho más imbuidos de esto, pero la gente mayor pregunta, ¿y cómo lo veo? ¿Y de qué manera lo veo? Bueno, lo podés ver en tu celular, lo podés ver en la computadora, y también podés conectar al televisor, ¿no? Claro, claro. Perfecto. A través de un código que buscas atrás. Perfecto. Bueno, Marcelo, éxitos el sábado 3, que haya mucha gente mirándote. Y, pues nada, si quieres despedirte con una canción, invitando a la gente también. Muchísimas gracias por haberme llamado. Un abrazo a todos y que los espero el sábado 3. Un hombre ya casi viejo. Un hombre ya casi viejo. Viva por la gran ciudad. Cargado por un espejo, un cuerpo natural. Vivan. Humanos, y, pues nada, Caminaba sin parar. Cruzaba todas las calles, pasos natural. El primer día la gente se limitaba a mirar porteñamente voló la cosa natural Pero a segundos algunos que se vieron reflejar lo maldijeron con furia furia natural Muchas gracias Abrazo grande Éxitos y muchas gracias Gracias a todos Chau chau